La mejor forma de apoyar a Cletofilia Podcast es escuchando y compartiendo nuestro contenido. Ahora también puedes entrar a nuestra página de Patreon, donde podrás acceder a alguna de las recompensas que ahí ofrecemos. Entra a patreon.com diagonal cletofilia. Los jóvenes del pueblo mexica asistían a los telpochcali, escuelas donde se les enseñaban oficios y artes para servir a su comunidad. Estos centros se encontraban en cada barrio y eran parte de la educación universal impartida a todos los mexicas, hombres y mujeres. En el Valle de Cochetitlán, como le llama Georgina Hidalgo a la Ciudad de México en su libro Crónica Viciteca, existe un telpochcali moderno y ciclista. La Casa Viciteca es un centro de aprendizaje colectivo donde se imparten talleres de mecánica básica, clases de yoga, terapias de rehabilitación física y presentaciones culturales relacionadas con la movilidad sostenible. Este es el episodio número 14 de Cletofilia Podcast y en esta ocasión les llevaremos a conocer la Casa Viciteca. Este tipo de casas ciclistas existe en diversas partes del mundo. En México las hay en La Paz, Baja California Sur, en Guadalajara, Jalisco y en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. La idea de un lugar así llegó a México desde Santiago de Chile, como lo narra Agustín Martínez, presidente de la Asociación Civil Vicitecas. La Casa Viciteca nació de una idea que nos trajo Udo Salazar, de arriba de la chancha de Chile, de Santiago de Chile. Ellos abrieron el taller Voltaire en Santiago. Yo conocí a Udo en Nequito y luego lo invitamos en 2009, yo creo, al segundo congreso de ciclismo en Puebla. Y él presentó todos sus proyectos y algunos de esos, de ese proyecto era la Casa Voltaire, el taller Voltaire. Y justo era como un espacio de taller, de servicios, también de juntas. Y como que nos surgió la idea de hacerlo. Y en ese momento buscamos aliados, nos encontramos con la Casa del Pueblo, el Centro de Artes y Oficios Casa del Pueblo, que eran unos amigos gestores culturales que habían estado en la inauguración, habían creado el Faro de Oriente y después los otros faros. Y venían como buscando espacios y se metieron a distintos lugares que les dieron, hasta que llegaron a una casa en el Centro Histórico, una vieja casa colonial en la calle de Nicaragua 15, en el Centro Histórico. La vecindad era histórica, muchas películas y cosas que se habían hecho ahí. Y nos dieron un espacio, el espacio de la casera en esa vieja vecindad. La Casa de Nicaragua 15, que nos platica Agustín, era una experiencia por sí sola. Primero, porque para llegar a ella debía sumergirte en el mar de peatones y comerciantes, pregoneros de sus novedades traídas desde China, diableros cruzando las calles en sentido contrario, casonas convertidas en bodegas. Es el centro que no tocó la Fundación Carlos Slim, la zona en la que un turista jamás iría a tomarse una selfie. El lugar era bien conflictivo porque era un barrio bravo, hasta los policías que cuidaban los robaban. Estaban muy cerca de Tepito y era complicado. Alguna vez entraron a robar a unos extranjeros todo su equipo. Una enorme puerta de madera enmarcaba la imponente escalera central que te retaba a subirla sin sentir miedo a que se desplomara con un mínimo movimiento telúrico, de los que suelen sacudir constantemente a la Ciudad de México. Ahí, en el primer cuarto de la planta baja, a mano derecha, estaba el diminuto espacio de la Casa Biciteca, con un taller y un tapanco que era oficina y albergue de viajeros al mismo tiempo. Los encuentros y las actividades alrededor de la bicicleta comenzaron a darle vida a ese diminuto espacio, que comenzó a dar frutos en medio de un caos. Realmente fue un caos. ¿Quién se hacía cargo? ¿Cómo la manteníamos? Pero se hizo un referente porque también esa casa tenía la posibilidad de dormir, de habitarse. Entonces llegaron muchos extranjeros, se hizo un punto de referencia mundial, llegaron muchas personas, pero también fue un espacio increíble de encuentro de, me acuerdo, el Festival Ciclocultural, que eran emprendimientos ciclistas vendiendo, presentaciones de libros, el libro de los viciosos de Pedro Bravo, ahí lo presentamos. En el foro mundial les presentamos el Bike Smooth, Bike Porn, en ese espacio así súper under. Entonces ahí sí se hicieron cosas fantásticas. La idea era muy buena, pero la expectativa de ver ese cuarto de vecindad convertido en un taller autogestivo y albergue de cicloviajeros no era un objetivo fácil de alcanzar. La convivencia con los vecinos siempre era complicada, de amor y odio. Nos querían porque había gente, habitaba el lugar y les cuidábamos, pero también tanta fiesta les sobrepasaba. Varias personas también se hicieron cargo. Primero estuvo Mariana, luego Olin, o ellos dos estuvieron juntos. Y luego mucho tiempo estuvo Ernesto Corona haciéndose cargo de, pues, de esta como administración, con la idea de todos ganar y tener un espacio de trabajo. Lamentablemente nos empezaron a cobrar nuestros compañeros que estaban ahí y se fueron y tuvimos que dejar el espacio en ese edificio, en ese recinto súper, con memorias y con historias bellísimas. Y así, como los habitantes de Aztlán que fueron expulsados y tuvieron que salir a buscar la tierra prometida, los visitecas estuvieron sin casa una temporada. Encontrar un espacio que no cobre renta en la Ciudad de México es tan difícil como encontrar a un águila parada sobre un nopal devorándose a una serpiente. Pero como dice una canción, la suerte es amiga de la acción. Y después de tocar varias puertas, consiguieron un lugar de ensueño. Y anduvimos cerrando, buscando espacios. Quisimos estar en el huerto Roma, pero no pudimos. Estuvimos un año ahí haciendo trabajo voluntario y no se pudo. Y luego, en la pandemia, un amigo que se dedica a construir departamentos compró una vieja escuela en la Colonia Escandón y le pedí la oportunidad de meter ahí y hacer taller para pedir bicicletas en desuso, arreglarlas y arreglarlas al personal médico. Un proyecto que se llamaba Recicletas. Y también este espacio se hizo súper mágico porque en plena pandemia este lugar nos ofrecía espacios amplios, estaba vacío, nadie habitaba ese espacio. que antes había sido de muchas organizaciones y estuvimos allí dos años en ese recinto escandón. Ahí también fue el escenario del rescate de las bicicatarinas o las bicis jump. El recinto escandón se llenó de vida rápidamente. Una de las aulas de la antigua escuela se convirtió en una amplia oficina desde la que se crearon proyectos importantes de bicitecas como las recicletas, las bicicatarinas, del que pueden conocer más en nuestro episodio número 9, y el libro Crónica Biciteca, cuya presentación fue el último evento que tuvo lugar ahí. Un mínimo espacio donde se pueda construir vivienda es el nuevo oro de las ciudades. Y eso era el recinto escandón, un predio que tarde o temprano se convertiría en un edificio de departamentos. Desde un principio sabían que ese sería el destino de la que había sido la tierra prometida, y llegó la hora de emigrar. Afortunadamente, su siguiente casa la encontraron a solo unos metros de distancia, en la misma calle, Cerrada de la Paz número 33, en la colonia Escandón, lugar donde también había existido antes una escuela hasta que llegó la pandemia y la convirtieron en una pensión para coches. Ahí, en medio de un estacionamiento de coches, tienen un taller de bicicletas mecánicas y eléctricas, café e internet gratuito, una bibliocleta, y una tienda de productos bicitecas, sudaderas, playeras, y el libro Crónica Biciteca. Ese oasis suena fantástico, de no ser porque deben pagar una renta que supera los 30 mil pesos mensuales. Sobre este reto nos platica Luis Franco, quien es el actual administrador de la casa Biciteca. Llegamos aquí a Cerrada de la Paz 33 y el cambio ha sido, pues, notorio, porque ahora estamos pagando, estamos obligados a pagar una renta, cosa que no estaba, no estaba prevista, no estaba en los planes de la asociación de bicicletas, nunca ha estado eso, y, pues, la situación nos obliga ahorita a, pues, a defender este lugar. La autosostenibilidad, difícil de pronunciar, pero aún más difícil de hacerla cierta. Los gastos fijos son un reto, pero la creatividad ha sido parte de esta asociación civil que ya tiene 26 años de operar con la corriente en contra. Luis nos comparte la estrategia que se ha planteado para cumplir con al menos el pago de la renta y el sueldo de los mecánicos que sostienen el principal ingreso de la casa hasta ahora, el servicio mecánico de bicicletas. El taller mecánico de las bicicletas, que es lo más importante ahorita, que si bien no es algo nuevo porque se había manejado el taller de bicis desde la casa biciteca en Nicaragua, pero justo esto había sido como un taller de hazlo tú mismo, ven, taller comunitario, muchas personas iban a donar refacciones, piezas, y de repente hacían sus servicios sin un costo alguno, ¿no? Aquí estamos también incentivando a que la gente conozca hacer el servicio mecánico a su bici, que lo puedas llegar a hacer aquí con las herramientas que les damos, pero también estamos incentivando a que la gente deje su bici para el servicio mecánico, que se le haga aquí el servicio. Que eso de una forma es darle trabajo a los mecánicos, ya de forma más oficial, y también un ingreso para la casa para que también podamos seguir subsistiendo. Y junto al taller de bicicletas, otras actividades han comenzado a surgir para mantener con vida este espacio, como talleres de salud, de generación de políticas públicas y el albergue a cicloviajeros. Con el firme objetivo de buscar la permanencia en el espacio de cerrada de la Paz 33, Pilar Mendoza se ha sumado a esta misión. Desde hace tres años conoció a los bicitecas y nos platica de los servicios que ofrece actualmente con ellos. Yo soy Pilar Mendoza, soy antropóloga física y fisioterapeuta y como ciclista desde hace más de diez años me integré a bicitecas apenas hace unos tres años porque mi tesis de investigación fue respecto a ciclismo urbano y salud y fue como contacté a bicitecas. Entonces, ahora que estoy aquí, prácticamente aparte del servicio de salud, me encargo un poquito de la tienda y de organizar talleres. Estamos desde masajes de cuerpo completo, masajes descontractorantes, consulta de primera vez para lesiones específicas y clases de ejercicio terapéutico. El mundo de la bicicleta es vasto y a su alrededor hay miles de personas con necesidades distintas. Tal es el caso de los bicimensajeros que pasan horas y horas sobre bicicletas. Ahí los bicitecas han encontrado una buena alianza. Definitivamente los que más han estado de cerca de bicitecas obviamente son los bicimensajeros, ¿no? Que son prácticamente las personas que se acercaron a ese trabajo a partir de haber sido antes repartidores de aplicaciones como Rappi y Uber. Después ya se fueron profesionalizando y se metieron a microempresas que son las bicimensajerías que hay en Ciudad de México. Que hay un montón. Ellos son los que sí invierten, digamos, o hasta ahorita tienen la posibilidad de pagar un servicio de salud como trabajadores independientes y por eso son los que se acercan más a Casa Biciteca. Cada mes hay un corte de caja no sólo para pagar la renta sino para ver si la estrategia va funcionando. El taller de mecánica, la clase de yoga, las consultas de fisioterapia. Luis Franco reconoce que se trata de un proyecto difícil al que le dedica literalmente todo su tiempo al grado de mudarse al mismo lugar donde se encuentra la casa. Pero la satisfacción de estar rodeado de bicicletas y de todo lo que a su vez rodea a la bicicleta es más grande que cualquier adversidad. Es difícil estar todo el tiempo hablando de bicicletas, trabajando para ellas. Pero la verdad es que es bonito. La intención es, pues te repito, que el espacio se active, que lo conozcan, que vengan, que se active como un espacio, como una comunidad ciclista. Y pues, la verdad es que está muy padre vivir aquí en donde trabajas. Tienes la opción de conocer muchas personas. Hoy simplemente llegaron dos extranjeros, ambos relacionados con Canadá. Tienes intercambio de experiencias. La verdad es que está muy padre. Mientras las escuelas desaparecen para dar paso a nuevos condominios, los bicicletas aprovechan la antesala del desarrollo inmobiliario para impulsar el uso de una herramienta que podría cambiar la cara de muchas ciudades. La bicicleta. ¿Cuánto tiempo permanecerán en su actual guarida? Solo el mercado lo sabe. Lo importante es que la idea de promover el uso de la bici a través de compartir el conocimiento se mantenga con cimientos firmes. Suscríbete a nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Telegram. Encuéntranos como Cletofilia. Y recuerden que en Cletofilia amamos lo que a ti te mueve. ¡Suscríbete a nuestro canal! 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 Gracias por ver el video.